Gracias por seguir acompañándonos y mire, si usted está haciendo el desayuno, si está muy atareado, espérese tantito, respire, pare lo que está haciendo y póngame mucha atención porque les traigo unas plataformas de su celular que le pueden ayudar a ganar dinerito extra y mire, usando solo su voz y para explicarnos cómo funciona esto, aquí está la experta en redes sociales, mi querida Paola Ruiz, que conoce todos los trucos. Paola, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, todos tenemos voz. Todos. Todos tenemos una voz única y podemos usar esas plataformas. Cuéntame, ¿de qué se trata? Bueno, el día de hoy les tengo cómo en casa hacer dinerito sin tanto problema, sin tanto estrés, en el tiempo que tú quieras y fácilmente. En este momento tenemos tres plataformas acá a la vista, Voices.com, Bunny Studio y Voices 1, 2, 3 o 1, 2, 3 a lo gringo, ¿no? Exacto, exacto. Y la voz es algo que todos tenemos y bonita. Uno como latino tiene buena voz, pero acá tengo la magia. En menos de 40 segundos puedes hacer entre 200 dólares a 2 mil dólares. ¿En 40 segundos? En 40 segundos. Ah, no. Facilito. Imagínese, va rapidísimo. Ahora, tú dices yo puedo meter mi voz, pero ¿y luego qué trabajo puedo conseguir metiendo mi voz? Bueno, algo que me impactó demasiado, que te digo que no lo puedo creer, contando cuentos para niños. No manches. ¿Tú has contado algún cuento? Todas las noches leo dos cuentos al día. Hasta dices mentiras a tu pareja. Oye, pero me voy a grabar, entonces. Claro, grábate. Es algo que todos tenemos, que todos hemos hecho. Aparte hay para videojuegos, para narrar películas, para hacer cortos, comerciales. La diversidad está. Es solo usar tu voz. Y si tienes talentos esos de agudo, suave, utilízalos. Aplicas a los trabajos. Entre la variedad está el dinero. Entonces, esto es como una plataforma en donde hay trabajos que ofrecen y tú muestras tu talento. Correcto. Sin embargo, les voy a dar un secreto. Yo, Paola, recomiendo Voices.com. Hay mejor remuneración y hay más probabilidad que el proyecto sea para ti. En menos tiempo y como te dije, el mínimo es 2.99. ¿Qué tal? Oye, no, pues está buenísimo. ¿Y qué experiencia necesitas? Porque mucha gente va a decir, no, pero Carlitos, tú hablas 24 horas al día, qué fácil. Y yo soy, no sé, alguien que no habla mucho. No, hombre, no se necesita experiencia. Sí voy a dar una recomendación. Utilizar esos micrófonos que uno utiliza con los audífonos para que se escuche más nítida la voz. O incluso tú puedes invertir en un micrófono, esos de Amazon, que son más profesionales, pero eso a medida con el tiempo tú puedes ir invirtiendo. Acá lo importante es ponerle ganas, poner creatividad y simplemente darle a la acción. O sea, no grabar directamente al celular, sino poner algún aparatito. Correcto, yo, pero con los audífonos, el micrófono se escucha muy nítido. Todos tenemos micrófonos, o sea, esos audífonos de uno. En vez de estar chismeando, póngase a trabajar, ¿no? Ah, pero bueno, chismear y trabajar. Oye, y me dices que, bueno, hay muchos trabajos, pero es posible, me imagino, trabajar tiempo parcial o necesitas estar todos los días ahí dedicándole 8 horas a la búsqueda. Acá está lo mejor. Tú eres tu propio jefe. Tú trabajas las horas que quieras, donde quieras y como quieras. No necesitas un estudio, no necesitas... O sea, donde tú estés, tú le haces 40 segundos, se puede tardar un proyecto. En un día puedes hacer hasta 30 proyectos. O sea, entre más hagas, más probabilidades hay que te acepten y más plata se haga. Qué bien. Pero por 40 segundos, tú decir un guión, el niño saltó y se fue feliz con la mamá. Ya está. A ver, entonces, déjame ver si te estoy entendiendo bien. Yo entro en esta página y voy a ver muchos guiones y yo entro, los leo, es como una audición y ellos deciden si es el que te gusta y si sí, te llega tu dinerito. Súper fácil. Tú te inscribes, pones tu correo, tu nombre y dices, aplicar al trabajo, te va a salir todos los proyectos y lo mejor es que en la audición ya hiciste el proyecto. No tienes que volverlo a repetir. No tienes que repetir. Oh, wow. ¿Hay alguna membresía? ¿Pago de membresía? Ok, en Voices.com puedes tener la membresía gratis. Incluso teniéndola gratis, puedes estar en todos los proyectos. Muy bien. Pero puedes pagar la anualidad de 500 dólares. ¿Cuál es el beneficio de los 500 dólares? Te llegan los anuncios más rápido, te va a especificar el género de voz que necesitan, las edades. Oye, Paola, pues buenísimo. Gracias, Paola Ruiz. Y ya lo sabes, si tiene una voz así como de mariachi, póngala a trabajar. Déjese de estar chismeando y húndose a ganar dinerito. Gracias.